Casi cada día aparecen nuevos datos que desvelan los intentos de condicionar decisiones democráticas o de manipular la opinión de la ciudadanía para imponer intereses partidistas o económicos. Cada día se hace más evidente la necesidad de que existan medios independientes que investiguen cualquier asunto de interés público sin más límite que la ley o el interés de sus lectores. Por eso te pido que te sumes a Infolibre, para que nos ayudes a sostener un medio que se compromete a contrastar antes de publicar y a diferenciar los hechos de las opiniones. ¡Súmate! Gracias.